La desnutrición a nivel mundial se puede apreciar como un tema preocupante, sin embargo en Nicaragua estos casos se han venido disminuyendo debido a las políticas sociales que han cambiado y los casos han sido menor, sin embargo hay algunas enfermedades que contribuyen a la desnutrición o la mala alimentación. En Nicaragua como ya cambiaron las políticas sociales también la desnutrición ha venido siendo ya cada vez menor por estas causas, pero hay otras causas que no son por la accesibilidad de los alimentos, por ejemplo las enfermedades, las enfermedades diarréicas, los niños que no se les hizo un buen control de crecimiento y desarrollo, un buen control del embarazo a la mujer embarazada, entonces eso puede ser que niños que nazcan con alguna patología y después quedan desnutridos. También por la parasitosis, por las malas higienes, por las faltas de educación en salud en las comunidades, puede ser que aparezcan casos de desnutrición o por los malos hábitos alimenticios. A veces las personas en vez de comerse un huevo, venden el huevo y compran la gaseosa, venden tres huevos y llegan con eso, están a comprar una gaseosa, un fresquito de estos chiquitos y entonces eso no lleva ningún nutriente y hace que la persona se prive de esos alimentos. O como les decía por enfermedades crónicas, por ejemplo el que tiene tuberculosis, la persona que tiene el HIV, los que tienen cáncer, ellos también se desnutren y salen en la lista como desnutridos, pero no por problemas de falta de alimento, más bien es porque ellos no los ingieren o no los aprovechan los alimentos. Olivas agregó que la desnutrición es común en todos los grupos de edad, pero más en niños. Pero es más frecuente en los niños que son los primeros, porque primero puede ser como te decía por la falta de control del embarazo, control prenatal y por la ausencia de la leche materna también, las madres no le dan la lactancia materna al niño por alguna razón, ya sea porque tienen enfermedad o porque se están cuidando a sus mamas. Ahora hay bastante cuestión de esto que se llama estética, dice me va a dañar la chicha, entonces mejor no le doy el pecho al niño o porque tienen que trabajar también, que es otra de las razones. Entonces si uno incidiera en eso, un buen control prenatal, un buen control de crecimiento y desarrollo, una buena alimentación al niño, porque en nuestro país nadie se muere de hambre. Primero hay que diagnosticarlo, a veces nos preocupa que miramos al niño que está flaquito, decimos que el chaval lo más flaco es ese, y creemos que el que está gordito es el que está sano. Dice, mira que gordito, que bonito, dice uno, pero no es así, pues primero hay que diagnosticar si realmente está en desnutrición o no, con las tablas que se usan en el ministerio de salud o que tienen los pediatras. Ahí lo pesan al niño, lo tallan y van a ver en qué lugar cae de la tabla y ahí se ve si está desnutrido o no. Y si vemos que realmente está desnutrido, hay que buscar la causa, si es por parásitos, si es porque tiene alguna intolerancia a los alimentos, si es porque no tiene una buena tabla de alimentación, a lo mejor como le decía, le dan cosas que no son nutritivas o si tiene otra enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez.